Fútbol en Radio Ebro. El Real Zaragoza quiere salir de la zona de descenso a costa del Sevilla y Radio Ebro se lo va a contar. Escuche. Este domingo desde las 4 y desde la Romareda la transmisión en directo del partido Real Zaragoza- Sevilla. La salvación pasa por otra victoria. Recuerde, este domingo desde las 4 y un punto de la tarde, Real Zaragoza-Sevilla. Lo verá en Radio Ebro. Se lo vas a perder.